A partir de este jueves 15 de octubre se abre el paso por la ruta nacional número 2, así lo informó esta tarde el Consejo Nacional de Vialidad, con un horario de lunes a domingo durante las siguientes horas, 7, 9 y 11 de la mañana, 1, 3 y 5 de la tarde, con un lapso de 15 minutos por sentido. Tras un fuerte deslizamiento en la zona el viernes anterior, el paso quedó totalmente obstaculizado y no fue hasta ayer que se habilitó nuevamente la ruta en horas de la mañana, únicamente para los camiones. Sin embargo, este jueves, debido a un segundo deslizamiento de material, el paso se cerró mientras la gerencia de conservación junto con el MOP trabajaban en la remoción del derrumbe. En este momento el camino se encuentra despejado, por lo que los vehículos podrán transitar con pasos regulados, siempre que el clima así lo permita. El Conabis tomó dichas medidas con el fin de resguardar a los usuarios quienes continúan operando en el lugar. Una recomendación importante para los transportistas es no transitar por la zona en condiciones de lluvia, neblina o por la noche, ya que en cualquier momento se puede presentar un incidente. Se espera que la Policía de Tránsito regule el paso de los vehículos durante el día y en horas de la noche mantengan el cierre total. El paso tendrá prioridad para ambulancias, fuerza pública, Ministerio de Salud, bomberos y otras instituciones que atiendan emergencias.